Soy un indio en Durango Buscando un amor Canto con mi banda En un estilo nuevo Camino en las calles Haciendo un partido En todas partes con mi banda No tenía tropical Sube, sube, sube Música 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 Soy un indio en Durango Buscando un amor Canto con mi banda En un estilo nuevo Música 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 Música